Vamos a resolver la siguiente ecuación logarítmica. Un tercio logaritmo de 5x2 menos 3x, 5x a la 2 menos 3x a la 3 en base 3 es igual a 2 logaritmo de menos x2 más 2x, menos x a la 2 más 2x en base 9 menos 2 logaritmo de 2 en base a un tercio. En general la idea también en el logaritmo es llevar todas las expresiones a la misma base, que en este caso sería 3, que es la más pequeña de las potencias de una misma base. 3 a la 1, 3 a la 2 intervienen y es lo que vamos a hacer. Las propiedades a aplicar serían, en este momento, logaritmo de a a la m en base b es igual a m por logaritmo de a en base b. Yo tengo otro video que subí donde, si ustedes lo buscan, que es que hay las propiedades más elementales y acá están un poquito ya más complejas aplicadas, o sea, como que es un resumen de otras propiedades. Si tengo el mismo exponente en la cantidad logarítmica y en la base, yo puedo eliminarlo, como que se me fueran y me quedaría logaritmo de a en base b. Y otra propiedad que aplicamos acá sería logaritmo de a en base 1 sobre b es menos logaritmo de a en base b. Y finalmente, logaritmo de a en base c más logaritmo de b en base c es igual a logaritmo de a por b en base c. Disculpen la falta de tecnología, como les dije. Bueno, entonces vamos a empezar a aplicar propiedades. Yo el 3, este 3, lo voy a pasar hacia adelante porque a mí, ¿por qué subo algunos y bajo otros? Porque me conviene dejar base 3. Decimos un tercio por 3, según la propiedad 1 que escribí acá, la primera que puse en la lista, según esta propiedad, dice 5x2 menos 3x en base 3. Acá me queda 1, o sea, nada. Entonces, ¿por qué no escribo esto como 3 a la 2? La voy a escribir, pero no le voy a hacer la misma propiedad que tenemos ahí, sino que voy a sacarme este 2 de adelante y lo voy a pasar acá. Menos x2 más 2x a la 2 lo elevamos. Y esto también es 3 a la 2. Y ahí es donde aplicamos esta propiedad, que si tenés m y m, se eliminan y se me van a ir estos dos y me queda sin exponente. Entonces, ahora vamos a aplicar la propiedad de esto del 1 tercio, que yo les puse acá, logaritmo de 1 de a en 1 sobre b es menos, o sea, le cambio el signo adelante. Vamos a poner acá más 2 logaritmo de 3 en base 2. Este no había ningún 2 en el ejercicio, lo estoy mirando en el original, perdón. El logaritmo de 2 en base 2. Entonces, seguimos adelante. Gracias. Gracias. Gracias.